Si yo de aquí me alejo, pues porque así lo quiera me lleva el destino sin rumbo a navegar pero jamás olvides en un rincón del mundo llora en silencio un hombre su desgraciado amor llora en silencio un hombre su desgraciado amor llora mi corazón, llora y que triste porque aquí vas dejando lo más querido como no has de llorar mucho has sufrido se arrancan a pedazos su pobre vida Y cuando estés muy lejos de mí no hagas memoria no cuentes nuestra historia pasadas entre los dos y échalo todo al fuego que sus cenizas quedan será el mejor recuerdo de nuestro viejo amor será el mejor recuerdo de nuestro viejo amor llora mi corazón llora y que triste porque aquí vas dejando lo más querido como no has de llorar mucho has sufrido se arrancan a pedazos se arrancan a pedazos limón de vida anti ricambi llora y que no hagas llora y que triste se arrancan a pedazos lに considering